Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, Shakanamelo y estamos en Rainbow Sausage Y si, ayer pasó algo muy muy curioso y por eso he dicho esta introducción Voy a hacer esta introducción porque si, parece ser que Youtube me borró medio vídeo Literal, me borró medio vídeo, no se vio el final del vídeo que visteis ayer, etc, etc Pero es que resulta que ese vídeo ya lo había subido Y es en plan, ¿cómo? Digo, ¿cómo he podido subir dos veces un vídeo a Youtube? ¿Es el mismo vídeo dos veces a Youtube? Pues bien, vamos a explicarlo Estáis viendo por aquí los entresijos de Youtube, las cositas que vosotros no veis Y digamos, el mundo que hay detrás de todo esto, ¿vale? Este es el vídeo que publiqué ayer, ¿vale? Fecha de publicación, día 24 de marzo del 2020 a las 5 menos 4, es decir, ayer ¿Vale? ¿Qué pasó? Que este vídeo yo ya lo publiqué, bueno, me lo han dicho Lo subí el día 15, es decir, hace 9 días ¿Por qué? Porque yo soy una persona que hace vídeos, las subí a Youtube Y las publica, pues bueno, cuando va pasando el tiempo, ¿vale? No voy publicando, a excepción de eventos, filtraciones o cositas exclusivas Los vídeos en ese mismo día, ¿vale? De hecho, este vídeo tiene 9 días ¿Qué pasa? Que según parece, este vídeo es el mismo que el de arriba, ¿vale? Y este lo, digamos, lo subí el día 15 Pero es que el de arriba lo subí el día 16 ¿Vale? Se os dais cuenta con un día diferente Diferente, sin embargo, este del último martillo Que es exactamente la misma partida que esa de aquí abajo Si yo lo puse aquí en Youtube el día 16 El día 16 se publicó ¿Por qué? No lo sé La verdad, no sé realmente por qué Pero bueno, es fallo mío que haya subido dos veces el mismo vídeo Pero no sé, no sé qué pasó realmente Pero bueno, en este caso os pido disculpas, sinceramente Pero bueno, no preocuparse, ¿vale? Tengo que decir que voy a hacer un sorteo de un Yard Pass O de un Battle Pass en estos días Así que no preocuparse, ¿vale, mi gente? Lo he dicho, pedid disculpas por esto Así que sí, os dejo con el vídeo Que está muy chulo, os lo aseguro Y en este caso no es repetido Es la primera vez que subo un vídeo de repetido, la verdad Pero bueno, en fin, mi gente Un placer, un buen estrés Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Muy buenas, chavales Aquí Caramelo Y estamos en un nuevo vídeo Tomás para el canal El pin está por las nubes Y no sé realmente por qué Dice Pablo que va a bajar ahora Por esto, bienvenido, Pablo Pues toma, no baja No baja No, de hecho tenemos errores de conexión arriba Tío, ¿ya empezamos? Sí, pues nada Y gente, estamos en Europa, ¿vale? Norte de Europa Sí, sí, sí Los servidores están mal Sí, sí Tú no vas haciendo tu co Los servidores están movidos Sí Sí, sí, sí Arroba policía Arroba policía Me están robando Está reanimando al compi, ¿verdad? Perfecto Menos mal porque Madre mía Míralo A los dos A Terimiti Y a Zache el grande A tope Pues sí Y además Lo hemos dicho En plan, digo Pablo, digo Que tenemos cientos pico De esto, tú Bandit muerto, diría Escucho un C4 Espero que no venga eso para mí Otro muerto Por debajo de los pies Venga, termite Si es que tienes que morir, amigo No es por mí Es por ti Es por ti a mí Vale, troneo, ¿vale? ¿Quién eres? ¡Colura! Vale, uno detrás Vale, tubos Uno Camioneta, nadie Vale, pasillo Pasillo uno, ¿vale? Vale, se te mete Vale, tienes uno en columna Y el otro en doble, ¿vale? Solo que en dos, ¿verdad? Vale, último doble Perdón, columna Columna, columna Bueno, lo mato, lo mato Mira, mira Buena Está muy rápido Y nada Me acabo de despertar Y no soy capaz de darle info rápida Sorry Yo no sé ni 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 Pestañear, hermano A tope Pero no, qué raro O sea Joder Está en huelga O sea, está puesto en cuarentena Hasta el servidor Qué raro Me parece súper extraño, ¿eh? Te digo Ubisoft no paga No paga la fibra Ya te lo digo yo Ubisoft, cabrón Paga Han sido tres Sí, han sido tres Nice Pero me parece muy extraño Por eso Porque lo he dicho Estamos en Europa Y no diríamos Bueno, estamos en el norte de Europa No, estamos en Europa Ah, no Norte de Europa Pero que en el norte En el norte de Europa No tenemos 130 de pin 130 de pin Tienes narco con la mierda Esa Ya, es cierto 150 de pin menos Sí, sí, sí Es que como mucho Tendríamos 50, 60 70 como mucho En Europa Porque, hostia Es nuestro servidor Puede ser Que la tierra, Pablo Se haya movido Y estemos ahora En otra parte del mundo Puede ser que nos está Hackeando también Te imagines que hackea Bueno, ya lo han hecho Digo Que hackea los servers De Ubisoft Los tira Achantados Yo es que me he quedado callado Porque iba a hacer una broma Pero como estoy grabando Para YouTube Pues Hay gente que no se puede Tomar bien las bromas Y bueno Es que el hashtag humor No está De... Yo también iba a decir Es que me lo ha pegado Es decir Estás viendo por la ventana En plan A ver, asómate a la ventana A ver si Pero no, que hemos hecho Ofendidos O sea, ofende a la gente No, no Eso hoy no Bañado, bañado Pero además es raro Esto, es muy raro No sé Además que eso he dicho En plan Pablo Mira el ping No, Caramelo Eso baja ahora Tranquilo Sí, vale No sé Estoy esperando a que baje todavía Están arriba Supongo, ¿verdad? Buah, no he pillado uno Abajo de milagro Tu, por no romperle el drone Y quitarle la leche Tu, vale Diría que puede Pueden estar ahí abajo, ¿eh? Vale He visto un pavo en amarillas Sí, es que está Está abajo, creo Es un cara Es un cara Es un cara No hay pares No hay pares Hay un pavo ahí Ujito Ah, tengo uno en el coche En el coche Espérate, caramba Uy, arriba Toma Pasa, pasa Si quieres, ¿eh? Rápido No, no, no No quiero pasar Quiero matarlo Aguanta, aguanta La puerta La puerta La escalera ¿Han visto? Ay, la mago Carajo No, pero levántate Ah Fue la que le he fallado Ay, carajo La mago Dios, que buenos somos, tío Joder Son buenísimos Ahora mismo parezco que voy drogada Pero bueno, estamos bien Estamos bien En este juego Estamos bien A tope Aguanta, planto Plantando Tocá, tocá, tocá En el plazo A 30 Me cago Me cago en la mago Que te parió ¿Dónde es que el Pablo este El Pablo de mentira Ha hecho algo, ¿sabes? Ah, hostia Que sea Pablo Claro Tengo un gemelo Hostia Que no lo sabía No lo sabía Venga, ya tiene título Ya tengo título Hermano Este, me acabo de duchar Se me cae el flequillo Eh, no pasa nada Pero aquí cada uno tiene sus prioridades Le tiene un gemelo A mí se me cae el flequillo Es que tengo gemelo, tío Mira, Pablo Mira, ahí estamos juntos Hostia, es verdad Pablo Hola A ver si va a ser tu hermano Hostia Pablo, hola No, es que es tu hermano Bueno, gente Mientras me sigo tomando Con la cajita, ¿vale? Mientras Pablo sigue su doctoría Hostia, pero es que Pablo Escúchame Es verdad, es verdad Que es para título Hostia, Pablo Que tengo gemelo Mi gente Vosotros de qué soy Con la cajita Nesquid Café Tú de qué eres, Pablo A ti que te gusta Yo quiero empezar a beber café Pero siempre he hecho de Con la caja A ti que fíjate El café no te va a sentar nada bien Porque ya de por sí eres hiperactivo Yo necesito eso, tío Yo me levanto por la mañana Y me parezco un zombie ¿Por qué me parece un zombie? Cabrón, como todo el mundo Yo no grabo Yo no puedo No puedo No sé No me encuentro Yo para ir a clase Y fíjate, ¿vale? Yo todos los días Me levanto a las 7 de la mañana Y si fuese por mí No por mi familia Yo todos los días Antes de irme al instituto Me tomaría un café Pero, vamos a ver Pablo, tienes 14 años ¿De qué vas? ¿De qué vas? Un café con 14 años Caramelos que demás lo tienes Pues no sé que tienes 14 años Y que eres hiperactivo Es que eres hiperactivo O sea, igual no sé si lo sabes ¿Cómo voy a ser hiperactivo, tío? No te estás quieto, cabrón Si nada más que tienes que ver Cuando estás sentado en la silla grabando ¿Qué pasa si tienes chinche? ¿De qué vas a tener que ir a un psicólogo Para que me lo diga? Porque... No, si coño No, no me voy a ir a un psicólogo, tío Pero que yo no soy hiperactivo, tío Que sí, pero a ver No sé, no es malo Porque, a ver Yo soy nervioso Cuidado que amarillas, ¿vale? Yo tengo el conector hecho, eh Podemos salir de... ¡Eh! ¡Toma! Vale, tengo que pegar aquí A ver, voy a dejarle piñal ¿Verdad? Un, dos, tres Toma ¡Eh! ¡Se ha movido, se ha movido! ¿Han muerto? No sé ¿Ha muerto algo, tío? No sé qué ha sido Oh, amarillas, tío No, han salido por abajo Ah, gracias, vale, vale ¿Verdad aquí? Cambio como me ha matado Que me interese mucho Hostia, ¿te puedes creer Que te ha empezado a disparar a ti? Que me ha notado a ninguna Así que conmigo ¡Qué fuerte, tío! Es de glitch, es de glitch Ah, no, el glitch es de arriba ¡Ay! ¡Toma! A tope Bueno, yo sigo bien con la caito, ¿vale? Hostia, queda tuito el hermano, ¿eh? Bueno, cuidado, tu mano ha muerto Sí Vamos, hermanito Yo confío en ti Hazme caso Vamos Lucha por tus sueños ¡Hoy va! Hostia, pues el pavo ese Todo el perfe que lo has hecho ¿Lo estás escuchando o qué? Sí, lo he escuchado Sí Sí, 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 sí Yo ahí he visto Yo pido el bar Pero luego, como me ha matado a mí ¿Tú te puedes creer, Pablo? Que te empiece a disparar a ti Y como sabes que no te va a matar Me dispara a mí Tal cual, ¿eh? Sí, sí, me ha encantado Me ha gustado mucho Una locura Me voy a poner los puntos, tío No sé por qué en esta Cuéntate los puntos desactivados No me voy a hacer por qué Pero bueno Porque ibas de pro antes Ya, tío Antes iba de pro Pero pues, adiós Creía que era pengo Y soy, pues, súper sharia Sí A ver, dame un segundo No, sigue hablando, ¿vale? Toma, tranquila Metíme con la caito Cuéntame tu vida, Pablo Tú me... Sí En verdad me gustan estos vídeos, ¿eh? Sí Voy a hacer como el apruebo 845 Que todos los domingos Mientras se toma su... Yo antes lo veía mucho Pues se toma su colacao Se pone a hablar sobre un tema O tal, no sé qué Pues en verdad, sí Espérate Podríamos hacer una sección En plan de un día a la semana Hablando tranquilamente de la vida El chaval se pone Con su colacao Se pone Se informa sobre una cosa Y se pone a opinar sobre esa cosa Pues mira Si la gente apoya este vídeo Y dice, pues sí, mi caramelo Me parece muy buena idea Que, no sé Una vez a la semana Se hable de un tema en especial Pero Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir Que era muy ¿A ti te gustan los... Lo de... Lo de... Lo de... Todo eso Depende Depende del día ¿El tema de Dragon Ball y todo eso? Sí Pero no soy un fanático No quiero decir Lo ve... Ah, no eres fanático No, a ver Prefiero Lo veía de chico Pero ya no Ah, vale, vale Entiendo, entiendo Quizá todo el mundo Ahora me parece Eso que es Va A ver, lo usan trasera Usan office Ojito Episa, perdón Ahorita tu trasera, ¿vale? Bueno, tienes la puerta La rompe Grande Nice Grande mi chaval Hostia, me acabo de dar cuenta Que no he esforzado nada Dronea atrás, ¿vale? Están atrás Voy a saber De hecho, están atrás Sí ¿Quién ha muerto? Vale, es listo, ¿vale? Vamos, tío Yo tengo un portable Ahí va ¿De dónde? Portable En server Tiene otro en cada contra Que año Yo confío Que era menos No muere, cabrón Qué jugador Quedan mis manos ¿Lo has dado? Vale ¿Tienes espiral? ¿Tienes cámara largo? Te lo digo Tengo cámara de garaje, ¿eh? Vale Me va haciendo Eh, amarilla Creo No sé Tengo una lampeta Justo la he quitado Vamos a ver Vamos a ver A mi hermano Jugá porque pueden Volverse para atrás De hecho Para atrás Mi hermano ¿No te asas? No sé Una cámara Hay una furgoneta Y otro En la puerta de atrás Furgoneta Y puerta Y atrás Ha entrado ya Vamos Chupo Que tendrá La fecha El tiempo acaba En 10 segundos Sí ¿Se le ha golpeado? ¿Se le ha golpeado? Sin tiempo ¿Ha visto ese trucazo, Pablo? ¿Qué pasa? El tema de En plan Darle Quitarlo Volve a darle Y así Porque parece que acabo de ¿Sabes? Ah, sí Sí El trucazo Madre mía Muy bueno Muy bueno Muy bueno Romando Digo, vale El primero no se lo come Pero el segundo Me cago en 10 Estaba el tío ¡Ay, ay! ¡Que me lo quita! ¡Que me lo quita, Pablo! ¡Que me lo quita! Voy a hacer el spam Porque no quiero quedar Con dos kills ¿Vale? Claro Porque es una muy buena Partida con tu hermano Efectivamente Quiero un buen Vídeo para YouTube Exacto Vale Pero parece muy extraño La verdad Bueno, pues eso, gente Está chancando ojo Hablo un poquito, Pablo Que se me fría colacao No, que Yo es lo que te iba diciendo Que la gente Si le mola ¿Por qué me pilla esta chanca, tío? No sé Que a la gente Si le mola la idea Yo te lo digo En serio, ¿eh? Algún domingo Cualquier cosa Algún día de estos De la gente que quiera Nos sentamos Y opinamos sobre una cosa Pues sí, la verdad Que es nuestro Cafelito Colacadito Hemos hecho Hemos hecho vídeos ¿Cuántos pilloteros Haces? Habremos hecho La gente mola Sí A la gente Sí, sí En verdad Yo creo que sí Porque a la gente Le gusta que hablemos Que nos esperecemos un poco Por ejemplo La gente que dice Caramelo, ¿qué opinas del coronavirus? En plan ¿Qué opinas del monólogo? Pues muy bien Estamos en un país de vacaciones A ese sitio ¿Sabes? ¿Sabes? No sé Es que la gente que dice Caramelo, ¿qué opinas del coronavirus? En plan Pues a ver Es un virus Es una cepa Que mata de muy a poco a poco Pero Tal cual, ¿eh? Es que hay gente muy No sé Pues qué opinas, amigo Pues muy mal, ¿no? Caca Con el virus Caca No toquéis Pongo hasta aquí Algún día me gustaría saber De qué están estos cristales O me habría sido las barricadas No, porque digo Que pego seis tiros a la barricada Y el cristal está detrás Y no se rompe el cristal ¿Sabes a lo que me refiero? La barricada tiene Acero y no sé Sí Pues mira Algún día podremos hablar de eso Cuando no tengamos vídeo No pierdas la puerta por la boca Un pan con esto Ahí va ¿Qué haces, tío? Que el de con esto me da aquí, tío ¡Toma! Luego, luego De nada, amigo De nada Ah, aquí está hablando de la amarilla ¿Me puedes lo vivir? Hay una en amarilla Te preocupaba, ¿qué? Ah, no Si tú no eres el de Buena Me creo que me ha matado Pero ha venido y Va, me ha salvado Me ha pegado Vale, uno conmigo con ventana, ¿vale? Vamos a amarilla ¿Cuál es ese? Amarilla, ¿no? Sí, lo tengo yo Vale, amarilla y ventana conmigo, ¿vale? Tranquilo El de amarilla Vale, el último conmigo Puerta Eh, ventana Tranqui, tranqui Es el blasphemy, ¿vale? Aguántale Aguantémosle Aguántale, boludo Todo fuscado, ¿sabes? Pero si tú estás en baño ¿Qué mierda es por un Un jaguete en baño? Tú mire, que verá ¿Dónde vamos a ir? Yo sé Mira, si ya va bien Ese es para ti, ¿vale? Mira, cuando vaya a entrar Te digo, ¿vale? No, pero está aquí, está aquí Ah, vale, vale Atento, atento Ah, vale, ahora sí que se ha ido Ahora va a venir para mí Déjame aquí, déjame aquí Vale, amarillas, ¿vale? Vale, déjame aquí Ok, ok Mira, vente para aquí, vente para aquí Vente desde aquí Bueno, vale Estáis un medio de ver todos Para amarillas Vamos para aquí ruido, ¿vale? Arriba ya, ¿no? He visto el culo No, no, no Vale, vale, vale Venga, tú Yo te Ah, baño, baño ¿Qué has conectado con baño? No No lo sabía, ¿eh? A ver Voy a ver dónde ha muerto el compi, ¿vale? No lo escuchaste No, no, no Caramel guapo Guapos Chibi, mano